¡Gracias! 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 ¡2-3-2! ¡Completo entonces Blanco! América, Tortuga ¡Pauro! 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 ¡Habla, habla, por lo largo! ¿Qué va a pasar si calentan tan poco? ¡Cambio! Si no calentan más tiempo, se lleva atención cada 2 segundos. No sé qué puede haber pasado. No, pero ese parece que temen muy bien. Ah, ¿sí? Pero por eso te digo, calentamiento, eh. ¡Cambio! Una aventada. Sí, sí. ¡Vamos, Borita! Fuaca, SMG ¡Vamos, Juanito! ¡Vámonos! ¡Vale, Juan! ¡Vamos, Pasito! ¡Vale, Juan! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! De nada, ¡can list! No mucho menos, no han destino. ¡Vamos aquí atrás! ¡Vamos allá! ¡Muchas días! ¡Ya Puisá! ¡Muchas más! ¡Viva! ¡Bien! ¡Los demoyan, Rodri! Bien, Lucas, bien, cómootras, muy bien ¡Vamos Manitos! Viene el escravo Rafa Arrento, muy bien. ¡Vamos a sacar la pata! ¡Es Patricio, muy bien! ¡Juan! 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 ahí en la punta, ahí, ahí lo viste no, 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 ahí, más abajo, ahora, acá, más abajo, ahí, ahí lo viste ¡Ahora de estas pelotas, eh, Cholo, tráela! Sí, pero puede llegar a prenderse eso que está seco Sí, sí, sí ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Gracias, compañero! ¡Vamos primero! ¡Vení cuatro! ¡Vení cuatro! ¡Vení cuatro! ¡Vení cuatro! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení arriba! ¡Vamos! 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 ¡Acerquense! ¡Acerquense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vení atrás, Santi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguantá la camión, aguantá la camión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bien Javi, bien. ¡Dale, dale! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Tiene toda la pinta de que los van a... Si, no se, tienen que... No, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que... ...hacer los medias palistas, si quieren... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, chivás, vamos, chivás! ¡Vamos, chivás! ¡Vamos, chivás! ¡Vamos, chivás! Dale, 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 dale! Dale, dale, dale! ¡Arriba ahora! ¡Arriba! ¡Arriba ahora! Acerquense, dale, acérquense. ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Saltankie! ¡Solta el mardino! ¡Vení! ¡Son 5 en el line de ellos! ¡Dosos somos 4! ¡Empujalo! 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 ¡Para la defensa! ¡Ven50! ¡Para la defensa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego al pase! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien acá, estamos bien! ¡Ven adelante, circule! ¡Ven adelante! ¡Ven adelante, Juanchi! ¡Vamos allá! ¡Marce! ¡Marce! ¡Canten las células! ¡Canten cine uno! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Compréstico. Abra 5 Abra 5 Abra 5 Llegan y salta. Como porque. A la cola hoyo. Justo, direcejito. Arriba Buenasari Echolito Conchor ¡Aquí está! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papi! ¡Por qué, membres! ¡Vamos! ¿Qué nos senten? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Dale vos, ¡Dale vos! ¡Dale vos, ¡Dale vos! ¡Gracias! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca. ¡Cerca! ¡Ciencia! ¡Simple, Tiki! ¡Simple ahora! ¡Vamos Caliwán, sí, vamos Caliwán! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale, vale! ¡Edu, Eddu! Tomarse. ¡Chau! ¡Uno! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡En cuarta! ¡No! ¡Gracias! 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 Estamos acá ¡Gracias! 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 ¡Armen la línea! ¡Armenla! ¡Ahora ataque Maxi! ¡Ataque! 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 ¡Quítanse en peca! ¡Posta ahí uno! ¡Coge! ¡Coge! ¡Arabe! ¡Cerca Juan! ¡Cerca! ¡Vala Maxi! ¡Vala! ¡Vala! ¡Pulen! ¡Pulen! ¡Vamos Cholo! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos Martichito! ¡Vamos! ¡Vamos Chuchito! ¡Vale! Saca, saca. 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 Saca, saca.